Así comenzó nuestra ruta, destino Labranza Grande por Mongua. Bueno, salimos desde Tibasosa, pasamos por Tópaga, Mongua y vamos por la vía de los arrieros, que es para llegar a Labranza Grande por esta vía. Bueno, apenas coronamos el páramo, se bajó las nubes. Llegamos a la vereda Simosa, son las 2 y media, vamos a buscar almuerzo, a ver si por acá se consigue. Bueno, nos acomodaron un almuerzo ligero, ah no, arroz ligero y ensalaita con hueito. Muy bien. Bueno, aquí ya tenemos el primer obstáculo de la vía, un pequeño derrumbe, aquí nos va a tocar, con bicicleta al hombro. Ojo, pisa ahí, al lado de allá que se, a mí se me fueron hacia allá. Bueno, un pequeño derrumbe, pero todo bien, Pachamama. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! Sí, vamos, pues hay alguien, ! Llegamos a este sitio hermoso, labranza grande, sí señores.